Hola chicos y chicas bienvenidos de nuevo a mi canal y bienvenidos a este nuevo video de la colección de los cuartetos de Bisú. Este video lo hago con toda la intención de que ustedes conozcan cuáles son estos cuartetos de Bisú, cuáles son los tonos, los números y si a ustedes les gusta cualquiera de estos puedan adquirirlos con cualquier persona que venda Bisú. Aquí en Estados Unidos donde yo estoy viviendo hay una chica que se llama Bisú California, ella tiene una página en Facebook y ella se dedica a la venta de estos maquillajes. Y bueno si ustedes están interesadas pueden buscarla así como Bisú California y les puedo asegurar que es una chica súper responsable. Y bueno yo no les voy a mostrar aquí de frente lo que son las sombras sino se las voy a poner con la cámara directo y les voy a ir mostrando de una por una. Y es más que nada para que ustedes puedan ver los tonos de estas sombras porque así a veces siento que con la luz de mi cámara no se ve muy bien y créanme que no estoy utilizando mucha luz, solamente es lo que es un cuadrito, una lamparita, es lo único. Entonces también eso hace que no se vea un poco los colores, entonces no se diga más y pasemos a ver los cuartetos. Y ese es el número uno, espero lo logren captar ahí los colores, lo quise hacer de esta forma para que ustedes puedan captar bien los tonos. Y pues este es el número uno, este es un cafecito con brillos, un amarillito, un tono así como grisáceo y uno blanco. En la parte de atrás tiene el tono que es el número uno, así está y trae lo que es un aplicador pero todos se los quité yo porque al estarlos abriendo y cerrando se le caía. Y bueno ese es el número uno. Ese es el número dos y este es, ay de este lado perdón, es así. Ese tiene unos colores con shimmer y todos son así con brillitos, por ejemplo este blanco es con shimmer, no se capta bien a lo mejor y si lo vean pero tiene brillitos. El número dos es igual como un gris plateado, este otro que es como un azul fuerte y el color negro y todos son con shimmer. El número tres es de mis favoritos, también tiene colores con shimmer, este que es como un meloncito, un color ladrillo, un amarillito dorado y otro rojizo así como wine. Igual todos traen shimmer. Disculpen mis dedos tan mugurosos. Miren, todos traen shimmer y este es el número tres. Ese es el número cuatro y estos no vienen con nombres sino con números solamente, estos colores también me encantan, también son shimmer y estos son como tonos moraditos. Este es como lavanda, un morado con shimmer, oscuro, es como un color zapote, algo así, así le dicen más o menos los colores. Y este también es como un wine y miren este moradito, así lavanda, bien bonito, fuerte, este otro que es el más, miren, que bonitos colores. Y bueno, con estos, creo que con este no les he hecho un look, muy pronto les voy a hacer un look con este color, está hermoso y este es el número cuatro. El tono número cinco y este son otros colores también con un poquito de brillo, miren este café, es un color ladrillo fuerte, este también es como naranjita con shimmer y este es como un color amarillito con brillos, tornasolado, algo así. Miren este, miren este, miren este color, miren este color me encanta. Y este es una de mis paletas favoritas que también próximamente va a estar el look y bueno este es el número cinco. El tono número 6 Y este también es otro que trae Shimmer, miren este naranja Un este Un café Café Algo así con brillos Pero café como rojizo Naranja, no sé como Este también es otro Color muy bonito y este miren Es un verde olivo Con brillos Miren está hermoso Este también está muy lindo Está muy bello y este es el Número 6 Número 7 Y bueno se los voy a hacer rápido Para no hacer este video tan largo Miren este otro también es como un ladrillo Y este es la esponjita que traen Todos, como ya les dije Es una así planita y otra puntuda Y este se las quito Porque no me gustan Y bueno miren estos son los colores Espero que los puedan Apreciar muy bien Y bueno este es el Número 7 Este es el tono Número 8 Y también Estos traen Shimmer Estos son los colores Como se darán cuenta Como se darán cuenta Desde el inicio Casi todos Traen así la tonalidad Con shimmer O satinados Podría decirse Y bueno miren este color Está muy bonito Y espero que puedan ver los colores Este es el número 9 Y miren también son otros colores Satinados Este es un azul marino Un plateado Miren este es como un gris clarito Un blanco Miren este Super bello Bello, bello, bello Y pues la pigmentación Y se diga Miren que lindos Ese es el número 9 El tono 10 Miren este color Ay este me encanta Miren este Beige Así con brillos Miren este Es otro amarillo dorado O dorado Podría decirse Pero Pues amarillo dorado Se ve Bueno así lo veo yo Miren este es el número 9 No perdón El número 10 El número 12 Y Es así Estos son los colores Le voy a quitar esto Igual Con shimmer Números satinados Y bueno el número 11 No lo tengo No sabía que no lo tenía Según yo ya tenía Todos los colores O se me perdió por ahí Pero Voy a chequearlo En la línea de Bisú Chicas No existe El número 13 Este es el número 13 Este está descontinuado Y son unos tonos Así pastelitos Ahorita sacaron uno nuevo Pero Miren este color No está ahí El número 13 No existe En Bisú Miren este Es como en azul Miren Son tonos pastelitos Miren Este está muy bonito Y es El número Número 13 El número 14 Miren este otro También está muy muy bonito Este color Miren Es con brillos Es rosa Este es un como rosa Barbie Pero súper bajito Este sí Y este es como blanco así a torno No No ese es blanco así con brillos No es tornasol Miren O satinado Está hermoso Este es el número 14 El número 14 Se brinca el número 17 No existe 15 Ni 16 Y este es el número 17 De ese no la voy a hacer una muestra Porque no lo voy a estar utilizando por el momento Pero solo quiero que ustedes vean los colores que trae este número 17 Número 18 Estos son otros tonos también súper súper oscuros O no oscuros sino como un poco más dramáticos para lo que son maquillajes de noche Y está muy muy bonito este color Número 18 Tono 19 O número 19 Viene siendo como unos tonos verdes Y miren estos verdes Igual con brillos Aquí trae este que está muy bonito Es como un tono No sé si lo logren distinguir Pero es como un vainilla Pero con shimmer Uy chicas hay una tormenta Espero que no me caiga un rayo aquí por estar grabando Y bueno este es el número 10 Número 20 Este miren está bello también Esos tonos ideales como para primavera, verano Súper súper bello La verdad que se me pasó esta temporada para haberle hecho estos maquillajes Pero nunca es tarde Está muy bonito y ese es el número 20 El tono 21 Miren estos Ay este moradito No lo agarré bien Miren Está muy bonito Este es el número 21 Número 22 Estos colores me encantan chicas Me encantan aunque hasta ahorita no hemos encontrado uno completamente mate Este miren Este de aquí Me fascina ese color Voy a poner encima este otro Que es un verde así Acua turquesa No sé muy bonito No turquesa no es Es un verde muy bonito Me encanta Ese es el número 22 Tono 23 Y miren estos son verdes Estos verdes muy muy bonitos para los looks en verdes A mi igual me encantan estos colores así como verdes Miren este verdecito limón Muy bonito Y este es el número 23 El tono 24 Y miren estos son Rosa Fuchsia Este es Miren Miren este rosa tan hermoso Este también va a estar bellísimo Miren este no los he usado Pero próximamente se los estaré mostrando Pero próximamente se los estaré mostrando En el video de maquillaje con este cuarteto Y ese es el número 24 Tono 25 Miren estos Están muy muy bellos también Este me encanta Miren Es para iluminar También hasta para El Iluminar lo que son las mejillas Me encanta Este color Está muy bonito Y este es el número 25 Número 26 Es este Este también está muy bonito Y este creo que es el único mate Que he visto hasta ahorita Pues que ya debe ver tanto brillo Pero si parece que es mate Si es el único mate que he visto hasta ahorita Y este es el número 26 Número 27 Miren esto Este es el que más he usado Tal vez no se ve bien Pero si es el que más he usado Este y este Son los dos colores que más he usado Están muy bonitos Chicas voy a tratar de hacerles el video muy rápido Para que no se me aburran Número 27 Número 28 Ya se trae dos mates aquí Este tiene shimmer Y este también es mate Si este también es mate Estos colores están muy bonitos Para los ahumados Me encanta Y es para darle toque de color O no perdón Toque de De brillo Y miren O iluminación Y está muy muy bonito Este me encanta Y es el número 28 Número 29 Este también trae dos mates Y esta cosa se lo quito No me gusta Estos dos son mates Y estos dos son satinados O con brillos Ay chicas perdonen mis uñas mugrosas Bueno estos son El número 29 Y el número 30 Les va a encantar Chacachachán Ay miren que belleza Muy muy lindo Este color 30 Déjenme quitarle este chuzo Bueno miren Miren este Rosa, naranja Son colores Super super encendidos Neón Podría decirles Están bello Bello Bellos Miren Este es como el anterior Que les mostré Parecido Pero no No es igual Miren Ay esa pigmentación Tan bonita Miren Miren Esos colores Este es el número 30 Me encanta Chicas Este es el tono 31 Y miren Esos colores Están Bellísimos También Satinados Y este es El número 31 Número 32 Miren Estos son los colores Ideales Lo que es El mes de septiembre Ya que trae El verde El blanco Rojo Lo de la bandera Y este como para Darle más intensidad Está muy muy bonito Y pues Que lástima Que no use Este color Para mi maquillaje Pero la verdad Que está bellísimo Número 32 Número 33 Y miren Este También está Bellísimo Bellísimo Me encanta También esos colores Y miren Chicas Bueno Y también Chicos Disculpen Siempre que hago Mis videos Siempre yo sé Que digo Chicas Chicas Y muchas veces Me escriben Que también me ven Chicos Muchísimas gracias Se los agradezco Mucho Y disculpen Voy a tratar De generalizar Pero bueno Miren Ese es el número 33 Número 34 Miren este Trae este amarillo Súper intenso Miren La pigmentación Muy hermosa Y ese también es Miren este café Este como Dorado Cobrizo Naranja con shimmer No sé Cómo lo ven ustedes Pero está bien bonito Y ese es el número 34 Ya faltan poquitos Y bueno Este es el número 35 Miren este Ese también está Bellísimo Bellísimo Bueno Como se dieron cuenta Casi no hay tonos mate En los que son más mate Son Lo que son las sombras Individuales Ahí se encuentran Todos los mates Que quieran Y bueno Este es el número 35 El tono 36 Eso también Es otra De mis favoritos Súper Súper Hermoso Y bueno No sé Si sea parecido O no Pero sacaron Un nuevo tono Que es el número 41 Que ese ya no lo tengo Y todos los colores Son parecidos A estos Pero en tono Pastel Un poquito más bajito Y se me hace Y se me hace que es como Así parecido a estos colores Les voy a mostrar una imagen Pero para que ustedes vean Que los hicieron como en tono pastel Y bueno Este es el número 36 Y miren Este es el tono 41 Ese es el que no tengo Que apenas salió Que apenas salió nuevo Que son los tonos pastel Y como ya les dije Se me hace parecido Al anterior Pero solamente que Estos los hicieron En tonos pastel Este es el tono 37 Y miren Estos están Bellísimos Estos también Estos colores Súper Súper Hermosos Y este es el número 37 Este es el número 38 Y miren Estos colores Están muy Muy bellos Están bien Bueno Todos están Bellos Para mi Realmente Estos Estos Cuartetos Traen las 3D Buenos Bonitos Y baratos Porque son muy Pimentados Y súper Económicos Al alcance De bolsillo De cualquier persona Y bueno Este es el número 38 Número 39 Este también Es otro Color Hermoso Vino Dorado Como que este Se repite mucho Bueno Yo he visto Varios Que veo Que estos dos Se repiten algo Como que Este color Vino Con shimmer Y el dorado También Miren Este es un verde Limón Con Destillitos Porque no es No es Mate O si Parece Mate Pero se le ven Brillos A lo mejor Si es Mate Bueno Este está Muy bonito Es el tono 39 Y ya por último El tono 40 Y con este Yo les quiero Hacer como que Una muestra A miren Estos colores Ese es el Número 40 Miren Este también Es el tono Limón Parecido al Anterior Que es el Número 39 Pero no Creo que si Tiene una Diferencia O no Se Miren Parecido Pero bueno Ese es el Número 40 Y yo les Quiero mostrar Esta otra Paletita Que es Una de La línea De Covergirl Y Es el Número 205 Este Número 205 Esta la Compré Ya hace Un tiempo Y yo les Quiero mostrar El gran Parecido Que tienen Estas dos Paletas A ver Déjenme arreglar Para que Puedan ver Ustedes Bien Las sombras Que a veces Se le va Como que Ahí está Miren Vieron El gran Parecido Que tienen Estas dos Paletas Así que Chicas Si Alguien Quiere Conseguir Estos colores Pues Pues En la línea De Covergirl Tienen Muchos Colores También Encontré Otra Que es Parecida A la De Bisú Pero Miren Aunque No Podría Decirles La Pigmentación Si Difiere Miren Voy a Agarrar Más De Esta Una Es Más Oscura Que La Otra Miren Y Vamos A Probar El Azul Aunque Si Esta De Covergirl Se Ve Más Fuerte Déjenme Decirles Pero Los Colores Vienen Siendo Los Los Mismos Los Mismos Tonos Miren Déjenme Les Muestro Los Otros Le Voy A Mostrar El Verde Y Miren 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 Siendo Casi Lo Mismo Y Miren Este Es El 205 De Covergirl Y Este Es El Número 40 Que Es El Último De Esta Línea De Bisú Y Pues Aquí Les Tengo Otra Comparación Este Es El Bisú Número 39 Miren Este Es El 39 Y Este Es Otra Paleta De Covergirl El Número 223 Vean Ustedes El Gran Parecido También Que Tienen Estas Dos Paletas Este verde Como que Si Difiere Un Poquito Pero En Los Demás Tiene Mucho Mucho Parecido Y Siento Que Hasta La De Covergirl Pigmenta Un Poco Más Vamos A Probar Este Miren Y Voy a Probar Este Miren Si se Ve Otro Más Rojizo Que El Otro Si Me Acomodarle Aquí A ver Si Se Ve Ahí Está Miren Y Este Otro Dorado Si Se Ve Una Diferencia Verdad Porque Se Ve Más Café Y Es Como Más Arrojizo Y Bueno Pero También Es Otra Comparación Miren Para Que Ustedes Vean El Gran Parecido Que Tienen Estas Paletas De Esta Línea Y Bueno Hermosas Espero Les Haya Servido Gracias Chicos Y Chicas Por Haber Visto Este Video Y Pues Si Les Gusta Alguna De Estas Paletitas Cuartetos Ya Saben Dónde Conseguirlas Ya Les Dije Al Inicio Del Video Y Bueno Pues Esto Fue Todo Espero Les Haya Gustado Este Video Espero Les Haya Gustado Los Cuartetos Déjenme Sus Comentarios Recuerden Que Tengo Un Canal De Recetas Donde Tú También Me Puedes Seguir Estoy Posteando Recetas Todos Los Martes Y También Tengo Instagram Que Aquí Abajito En La Cajita De Información Te Voy A Link Para Que Tú Me Sigas También En Snapchat Trato De Al Menos Una Vez Al Día Postearles Algo Para Que Vean Lo Que Yo Estoy Haciendo Que Generalmente Casi Siempre Es Lo Mismo Estar Limpiando En La Casa Cocinando O X Cosa Y Recuerden Regalarme Su Like Si Les Gusto Este Video Y Bueno Cualquier Otra Petición Que Tengan Aquí Abajito En Los Comentarios También Recuerden Que Estoy Con La Serie De Videos De Los Cuartetos De Bisú Últimamente No Les He 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 Muchos Pero Prometo Ponerme Al Día Creo Que Voy En El Número 4 Y Si Ustedes Quieren Ver Esa Serie De Videos Aquí Abajito También Les Voy A Dejar El Y Por Supuesto También El Link Para Las Chicas Principiantes Tienes So Del Maquillaje No Se Pueden Perder Estos Videos Que Tengo Aquí Abajito También En La Cajita De Información Te Va A Llevar Directamente A Esos Videos Y Bueno Sin Más Que Decirles Me Despido Dándole Las Gracias Por El Tiempo Que Ustedes Se Tomen Para Estar Aquí Conmigo De Verdad Que Lo Aprecio Muchísimo No Saben Cuanto También Les Quería Decir Que Les Tenía Una Noticia Pero No Voy A Hacer Un Video Especialmente Con Esa Noticia Porque Siento Que Aquí Se Va A Perder Mejor Se Los Voy A Dejar Para Otro Video Y Bueno Me Despido Espero Que Tengan Una Linda Tarde Noche Día No Se En El Horario Que Me Estén Viendo Y Nos Vemos Hasta La Próxima Bye